Los besos Los besos Pero si quieres me llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia Que por ti doy mi vida Que el amor que te daba es tan puro y sincero Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres me llamo aventura Cuando te toque y me abres la puerta Cuando todo en silencio Tú dices cosas Que no debo decir Pero si quieres me llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Oh, 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 oh Para el amor, mi compadre bonito, la hermosa Nayib Como no somos nada ya, ahora soy lo peor, verdad Fue tan gratuito que brindó amor, pero me tiras en un rincón, estás matando mi vida Tan solo, acuérdate, que solo para mí vivías, que solo para mí reías Y ahora te duele, no son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate, de ese tiempo, tan bonito volviera otra vez Acuérdate, de esos besos, que nos vimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate Ay, recuérdate mi vida Maradán y Vargas Y Ana Mendoza Familia Para la familia Macías Duarte Cabeza de Don Leonardo Y la señora Música 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 Como te atreves a decir que aún me ama Cómo te atreves a decir que soy tu vida Si hace un instante un puñal tú me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo cuando mirabas y yo te estaba viendo cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele que hice todo lo imposible ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que hoy tu vida no lo soy? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida?